Hola, mi hija. ¿Dónde vaso ahora? ¿Qué es leche? ¿Qué es leche? Esta vamos a traer más. Vamos a traer las botellas. ¿Qué es leche? ¿Qué es leche? ¿Qué es leche? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide al baño? ¿Estas comprendiendo baño que no? ¿No? ¿Me pide al baño cada media de ahora? ¿Qué le pide al baño? Ok, te comienzas a ir cada media hora, mija, ese es comino, ese es comino, papá, sí, ahí ponlo aquí, ponlo aquí, mira, ponlo allá, ponlo allá adentro, ahí ponlo, mija, ¿Qué es esto? Son las gallinitas, son las gallinitas, es que bonito la gallinita, y aquí, ahí arriba, aquí está la gallinita, aquí está la gallinita, Y aquí está la gallinita, ya está la gallinita, ya está la gallinita, se品ata, Seate, pues, mamá. ¡Helo! ¡Ay! No te pico. No pico. ¡Ay, yo pico! Seate, pues. ¡Eh! Seate aquí. Seate, mamá. Esa es la luz ahí. ¡Mamá! Ajá. ¿No puede? ¡Uy!